...de maratón en León, Guanajuato, para que nos platiques, Rodolfo, ¿quién viene contigo a este selectivo? Pues bueno, en Damas está Adriana Fernández y Guadalupe García, son las que van a participar únicamente. En varones, son cuatro, está Israel Ávila, está Jesús Hernández, Tomás Luna y Leonardo Trejo. Son los cuatro varones que van a participar de la gente que entrena conmigo y que representan al Estado de México. ¿Cuál es tu opinión, Rodolfo, de la mecánica de este selectivo, de una ruta a 14 vueltas? Bueno, creo que a cualquiera, yo creo que podría preocupar un poquito cuando supimos lo de las famosas 14 vueltas, ¿no? Pero finalmente creo que el único prietito en el arroz, podríamos decir, es el recorrido que eligieron para esas 14 vueltas. La misma gente de aquí me han comentado y según se ve en el diagrama, hay un par de vueltas muy cerradas, lo cual yo creo que va a repercutir en los tiempos que se hagan, porque ahí va a ser 14 veces por lo menos en cada una de esas vueltas en U que se van a dar, en donde los corredores van a perder el ritmo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo único, quizás, que va a afectar un poco, pero, pues bueno, finalmente ese problema va a ser para todos los corredores. ¿Qué podemos esperar mañana de Adrián Fernández? Bueno, pues yo creo que, yo espero que ella gane, ¿no? O sea, aún a pesar de que ella sigue manteniendo más o menos la forma que mostró en Guadalajara, ahora que ganó allá, pues yo creo que ella debe ser una de las favoritas, ¿no? Para ganar, salvo alguna cuestión, ¿no? Algún imprevisto, ¿no? Pero esperemos que todo esté bien. ¿Cuántas veces ha estado ella en Centroamericanos? Bueno, ella ya ha ganado varias medallas de Juegos Centroamericanos, de Juegos Panamericanos, inclusive de Panamericanos, es la máxima ganadora de medallas de oro, ¿no? O sea, ella las tres veces que ha participado en Juegos Panamericanos, únicamente medallas de oro ha ganado. Entonces, es la de más medallas a nivel de Juegos Panamericanos. Y de los jóvenes del Estado de México que vienen contigo, ¿qué esperas tú que logren mañana? Bueno, yo creo que cualquiera puede dar la sorpresa. Tomás Luna viene bastante fuerte, Leonardo Trejo también. También vienen otros jóvenes que entrenan con otros entrenadores del Estado de México que también son firmes aspirantes, ¿no? También yo creo que va a ser interesante, ¿no? Porque, pues, como todos saben, el maratón es una prueba muy impredecible en donde pueden suceder muchas cosas. Y yo creo que ahí depende mucho del momento de la competencia, ¿no? Esas dos horas y fracción en las que puede pasar cualquier cosa en el organismo y que puede determinar, ¿no? Quiénes sean los ganadores. ¿Será el clima un factor, Rodolfo, Miami? No, yo creo que el clima está bastante fresco. Creo yo que tratándose de ser un selectivo para Juegos Centroamericanos en donde va a ser en un lugar sumamente caluroso y húmedo, creo que debería de haber sido también en unas circunstancias un tanto similares, ¿no? Si no exactamente igual, un tanto similares, ¿no? Para también asegurar que quienes nos representen puedan soportar el clima que es bastante duro en Puerto Rico. Gracias, Rodolfo. Gracias a ustedes.